Aunque no lo crean, tengo un nombre, me llamo Nicolás, pero me gusta que me digan Pitu Así es el nombre que le dije yo y mi mamá Ahora voy a dejar canciones de mi autoguía Me pueden encontrar en cualquier lado bajo el nombre de Pitu En Spotify, en iTunes, en donde quiera La música está en cualquier lado de la Matrix Así que nada, para presentarme le voy a dejar con una canción Que saqué hace ya dos años que se llama ¿Quién soy? Yo sé muy bien quién soy, sé pa' dónde voy No necesito gente que interprete como estoy Ahora se arrepiente por tratar de como gustoy La canción me ignoraba, voy preguntándote hoy voy Una vez antes de dos partes, de un lado los moriste Del otro los sentiaste, de un lado los miraste Todo lo que vos aprendiste Del otro lo mejor rendiste que sos un desastre Esperando a subir a desastre, de un lado los demás que pié al vestir Siguiendo lo que tienen que sentir para que puedan aceptarse Prefiero ser contrate Prefiero ser instante a todo eso Yo la música me llena aunque no me de ni un peso Y el día que me de voy a invertirlo en neto Porque una mente calma no depende de su ingreso Sé muy bien quién soy y sé pa' dónde voy No necesito gente que interprete como estoy Ahora se arrepienten por tratar de como gustoy La canción me ignoraba, voy preguntándote voy Yo sé muy bien quién soy y sé pa' dónde voy Yo no necesito gente que interprete como estoy Ahora se arrepienten por tratar de como gustoy La canción me ignoraba, voy preguntándote voy Todas estas letras me queman el paladar No paro para respirar, no para planificar Tengo poco que sentir, pero mucho pa' expresar Queda poco por vivir, pero mucho por cantar Esa siempre fue la prioridad Dejame la garganta en el estudio del final Que sepa cada verso de lo que voy a contar Que viva lo que falta pa' no ser un falso Sé muy bien quién soy y sé pa' dónde voy No necesito gente que interprete como estoy Ahora se arrepienten por tratar de como gustoy La canción me ignoraba, voy preguntándote voy Yo sé muy bien quién soy y sé pa' dónde voy No necesito gente que interprete como estoy Ahora se arrepienten por tratar de como gustoy La canción me ignoraba, voy preguntándote voy Yo sé pa' dónde voy y sé de dónde estoy Ya no me replanteo cada paso que yo doy Sé cuál es mi camino y lo tracito sin tempo No creo en el destino, solo creo en mi bailo Yo sé muy bien quién soy y sé pa' dónde voy Tito guajir, río bajo, andamos sin laburo, pensamos en todo Ahora, vamos a ir con otra canción que también es mía Que se llama 246-555, espero que la disfruten ¡Vamos! 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 Regreso sin saber cómo me siento El sol se juegue y con calento Siento que me pudro desde adentro Quiero vomitar mis sentimientos Ya se calmó, por suerte ya paró La voz adentro miro que tengo de hacer callo Cuentona lo que siento y cuentona lo que soy Me grita mentiroso cuando digo cómo estoy Disfruto con mi sombra y nunca tengo la razón Con granza no me sobra pero solo en la prisión Mi mente me limita y siento que es una prisión Creatividad infinita sometida a represión Maldita realidad, machaca sin piedad Extraño los momentos donde nada estaba mal Nacimos en la tierra y sobrábamos volar Cortaron nuestras alas y aprendimos a caminar Maldita realidad, machaca sin piedad Extraño los momentos donde nada estaba mal Quisimos ser eternos en un mundo temporal Pero todo lo que empieza siempre tiene su final Maldita realidad Maldita realidad Todo lo que empieza siempre tiene su final Maldita realidad Ahora voy a contar un tema que aún no salió que me gusta mucho hacer el libro es la primera y última canción que escribí fuera de mi país así que espero que la disfruten se llama Buenos Aires pensando en regresar ver cómo no extrañarte si no me llevaste a que conociera todo en los aires caminé de tu mano por Recoleta vimos lugares que te encantaban te juro que ayer que era un cuento de hadas me hiciste creer que era la correcta se pasan los días y no hay respuesta me quedan dos noches y varias dudas ahogando los pares de acá a la vuelta sabiendo que eso es una rara ayuda me encuentro al borde de la locura horror y sigue nuestra aventura soy de esos romances que no perduran y es un buen momento pa' darme cuenta viviendo demencia estoy en las nubes viviendo la tensa tomando porte normal que lo muestro ya no te importe si no tengo ni que a usted sube vine a tu ciudad porque quería verte y ahora estoy acá pensando en regresarme cómo no extrañarte si no me llevaste a que conociera todo en los aires dame una razón por en tu pago llame y ser algo malo solo te aburriste solo dime lo quiero que me expliques porque la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe que la lucha es mágica si por no existe De cierta forma, no iba a cantarlo hoy, pero tengo ganas de ponerme un poquito triste, así que no tiene sentido y ojalá que nadie nunca en su vida se siente identificado con esto. Ya no tengo ganas de encantarte, quisiera ser más fuerte pa' dejar de extrañarte, ya no sé qué hacer para olvidarte, me hago en el café para no volver a soñarte. Últimamente soy un resentido, me libero cuando escribo pa' encontrar algún sentido, soy un ritmo recreativo es lo que siento al rimar, sé cada verso de esto, solo soy honesto y eso no me alcanza para amar. Me intento que me salga todo mal, pero después de años de fracasos y mil daños es normal, pero la verdad, pensaba que esta mierda como que iba a ser igual. Ya no tengo ganas de encantarte, quisiera ser más fuerte pa' dejar de extrañarte, ya no sé qué hacer para olvidarte, me ahogo en el café para no volver a soñarte, este encierro va a desesperarte. Ya hasta mi libreta está empezando a tococarme, ya no tengo ganas de encantarte, mis versos son los retos de lo que no valorete. Sigo aunque no quiera seguir, no puedo desistir, ya mi propia mente se empieza a contradecir, no sé ni qué pensar, ni menos qué sentir, me estoy volviendo loco al escribir. Sigo aunque me toque sufrir, voy a superarte, porque gracias al escribir transformo mi dolor en arte, pero en realidad no tengo ganas de esforzarte, porque vos perdiste las ganas de escucharte. Ya no tengo ganas de encantarte, quisiera ser más fuerte pa' dejar de extrañarte, ya no sé qué hacer para olvidarte, me ahogo en el café para no volver a soñarte, este encierro va a desesperarte. Ya hasta mi libreta está empezando a tococarme, ya no tengo ganas de encantarte, mis versos son los retos de lo que no valorete. Bueno, ahora sí, llegamos al final, esta es la última canción, hay que volver, hay que ir a otro tiempo al lado, hay que ensayar una burba. Así que, primero que nada, gracias a la cooperativa, a la gente que nos invitó por la invitación, de verdad, muchas gracias por dejar. Si artistas independientes, que quizás no tienen todos los detenidos que pueden llegar a abarcar, vengan y canten un par de canciones, a veces es lo único que necesitamos. Así que, si ahora quiero pedir un aplauso, es para la cooperativa. Ah, sí, que mi música la pueden estar encontrando en cualquier lugar de la matriz que se les atope, bajo el nombre de Pitú, P-I-T-U. Las cuatro letras que todos se van a olvidar, que las paren. Ahora, después, mi Instagram, Pitú Waskid, yo no tengo el mejor inglés del mundo, pero Pitú Waskid, yo pago. Yo pago. Bueno, vamos a ir terminando por acá y voy a dar parte de un último tema que es parte de un EP que producí una baile yo solito El EP se llama El Pimero y ese es el tema que voy a cantar ahora Esta canción se llama Pimera y voy a quedar muy bien Quiero que termine de una vez pero nunca para de doler No tenemos nada más que hacer, ya no hay más camino que correr Me quiero pero yo no soy de nadie, quiero no sentir ni no perder Estar mis espacios y mis aires, no creo que lo pueda hacer de doler Mi voz no quise contar ayer, eso es parte de sentirme bien Pero si te quiso en este baile, puedo aceptarse por él Llegamos al estilo, cada vez más perdidos Román se canegilo, de ser reprimidos Quiero que termine de una vez pero nunca para de doler No tenemos nada más que hacer, ya no hay más camino que correr Por qué hay muchas veces a tu modo, solo conoce mi apodo por lo que hay detrás de él No tenemos nada más que hacer, ya no hay más camino que correr Aunque muchas veces a tu modo solo conoce mi apodo por lo que hay detrás de él Dos segundos yo soy un nodo, hoy lo hacemos a tus nodos solo para darte un placer Sé que no vas a cambiar y yo me pienso abarcar, las mil historias calmarán pa' volviarme. Ya me dejé pisotear, no va a volver a pasar, te recomiendo empezar a superarte. Llegamos a destino, cada vez más perdido, romances clandestinos de seres reprimidos. Quiero que termine de una vez, pero nunca para de doler, no tenemos nada más que hacer, ya no hay más camino que correr. Quiero que termine de una vez, pero nunca para de doler, no tenemos nada más que hacer, ya no hay más camino que correr. Quiero que termine de una vez, pero nunca para de doler, no tenemos nada más que hacer, ya no hay más camino que correr. Quiero que termine de una vez, pero nunca para de doler, no tenemos nada más que hacer, ya no tenemos nada más que hacer. Bueno, un fuerte aplauso, compañero, muy bien, muy bien, gracias.